¿Qué tal banda? Bienvenidos a una nueva video reacción, esta vez es una video reacción muy tarde, muy muy tarde lo sé pero creí conveniente traerla porque me la estuvieron mandando mucho por Twitter y aparte porque es tendencia y creo que es algo que nos compete a todos. Ahorita yo ya me enteré de qué va el video, ya vi, ya me informé ya estuve viendo un par de videos, pero primero vamos a verlo juntos y para contextualizarlos en caso de que no lo hayan visto o se estén enterando. Bueno, continúa aquí la gente tratando de bajar el ruso, anda mal herido ya, la gente se indignó por las apuñaladas que recibió un joven que trató también de sacarlo de allá de su domicilio y fue apuñalado, está grave, presenta varias heridas en el cuerpo y allá va el ruso, allá está atrás del tanque, no lo podemos ver, ahí la gente está allá atrás, trata de, trata de, continúa, continúa la gente, tratan de sacarlo, allá está arriba de una casa, allá lo van a sacar, ya lo van a sacar. Bueno, es un hinchamiento lo que están haciendo, pero la gente está indignada por lo que ha pasado. Ya cayó el ruso, ahorita va la gente por ello. ¡Mátelo! 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 ¡ Bájalo, 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 báj Tengo muchas cosas que decir y quizás se me vayan muchas, quizás revuelva unas con otras, no lo sé. Estuve leyendo comentarios en Twitter, unos muy desatinados, unos tienen razón, unos no tanto a mi manera de ver. A ver, de este lado, digamos de los mexicanos, vuelvo a insistir, somos tan doble moral, cuando la migra de Estados Unidos mata mexicanos, estamos diciendo que los maten también, que merecen la muerte, X. Ahorita acaban de linchar a este señor, y nosotros mismos en Twitter y en diferentes redes sociales están diciendo que nos acaba de decir simios y ahí vamos a comportarnos como tal. Ok, tienen hasta cierto punto razón, pero ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías tú, amigo o amiga, si este gordo, no me voy a referir, no me voy a meter con los rusos en general, porque yo sé que no todos son así, pero ¿qué pasaría si este tipo se te acercara o se le acercara a tu mamá, a tu hermana, a tu hija y la empezara a insultar? Obviamente, por más lo que tú quieras decir para defenderte o lo que sea, obviamente te vas a enojar. Y aún más, porque este maldito, no sé cómo se le puede llamar, este maldito malnacido, por decirlo menos, apuñaló a alguien. O sea, de verdad, ¿la gente qué está esperando? Ahí vamos a esperar a sentarnos así de brazos cruzados, a ver a qué hora viene la policía. En ese caso era la municipal, creo que terminó yendo, para que tome cartas en el asunto y después lo dejen ir. No, no. Si las autoridades en México funcionaran bien, entonces sí, sí ameritaría que fuera así, pero desgraciadamente no. No. E incluso si un mexicano fuera a Estados Unidos a insultar, vaya, de alguna manera en una actitud racista, los gringos harían lo mismo. Si un mexicano fuera a Rusia con la misma actitud con la que este gordo vino, los rusos actuarían igual, igual. Pero bueno, este, hasta donde yo vi, hasta, hay un video ahí en YouTube que lo pueden buscar, no lo voy a poner porque tiene un contenido bastante fuerte. Pero hasta donde yo sé y donde yo vi, este señor ruso, este, ya acaba, bueno, lo acaban de matar. Entonces, este, si ese video es cierto, entonces este señor ya, ya chingó a su madre, ya se murió. Pero bueno, déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan ustedes. Yo soy Limbo y nos vemos en un próximo video.